A ver, Daniela, ¿por dónde comenzamos? Por donde tú quieras, César. Soy toda tuya. Uy. No, a ver. ¿Nos vamos cuando eras pequeñita? Vamos. Yo tenía mi lista aquí de mi infancia, ¿no? Mamá, papá, y tal. Y casualmente las que yo recordaba, de verdad, verdad, los artistas que le gustaban a ella, cuando le pregunté, mamá, ¿te acuerdas tú cuando éramos chiquitas, o sea, cuando yo era chiquita que escuchabas a Kenny Rogers y a Donnie y a Mary Oseman? Me dice, sí, sí, a Kenny Rogers. O sea, fue perfecto. ¿Tu mamá es muy joven? Mi mamá es bastante joven, sí. Tiene 63 y es una pava divina. Yo le digo mi caballota porque es alta, es bella. ¿Tú estudiaste en colegio de monjas, no? Estuve en colegio de monjas. ¿Y dónde estudiaste tú? En el colegio Cristo Rey, en Maracay. Acuérdate que yo soy de Maracay. ¿Y en ese colegio qué música oías? Mi padre, yugoslavo, le encantaba Venezuela. Y desde que llegó a este país, más nunca se fue. Bueno, hasta que papá Dios lo llamó. Y él decía que uno tenía que recorrer toda Venezuela. Y entonces íbamos en el carro, íbamos escuchando Kenny Rogers, íbamos escuchando Donnie y Mary Oseman. Porque era como que la mezcla de los dos. Les gustaba mucho Frank Sinatra, que a mí me encanta esa canción, My Way. Me acuerda muchísimo a mi papá. Yo viví desde los dos hasta los cinco años en Illinois, en un pueblo pequeño, porque ellos, los dos, hicieron sus posgrados en la Universidad de Illinois. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía tu papá? Mi papá, ingeniero mecánico, con posgrados en administración de empresas. ¿Y tu mamá? Cinco idiomas. Y mi mamá, antropólogo, una carrera interesantísima, y con posgrados en México de restauración de bienes culturales. ¿Pero regresas y entras al Cristo Rey de Maracay? Regreso a los cinco años, exacto. No, primero estudié dos años en el Colegio Internacional de Maracay, que quedaba dos casas. ¿Por qué Maracay, Daniela? Porque mi mamá, o sea, mi mamá es caraqueña, mi abuela caraqueña, pero... Y mi abuelo, por parte de mamá, era de Caicara del Orinoco. Pero ellos, yo no sé, porque mi abuelo tenía como que un ato, una hacienda. Mi abuelo fue de la primera promoción de ingenieros agrónomos de este país, en la Universidad Central de Venezuela, y luego de los primeros apicultores también de este país. Y él luego tuvo su miel, elaboraba su miel, tenía las colmenas en unos atos, unas haciendas. ¿Tú te llegaste a vivir esa experiencia? Sí, el delato no, pero la parcela sí, en la carretera hasta de Turmero. Interesantísimo, lo de las colmenas, exacto, que iba mi abuelo ahí disfrazado así como la NASA. Pero para ti debió ser una aventura. Sí, era espectacular. ¿Por qué tu papá te decía que había que recorrer Venezuela? Porque, como te digo, bueno, mi papá era una... Es una historia bastante dinámica en su vida, o sea, él era marinero. Era marinero, trabajaba en un barco, fue extra de cine. O sea, hacía de los extras esas películas romanas, donde hay como mil extras. Bueno, él era uno de esos, a pesar de que era muy bello, lo hubiesen podido tomar como protagonista. Porque me dio 1,92 y era altísimo y muy guapo. O sea, tu tamaño viene de allí. Exactamente. Viene de Yugoslavia, entonces. Exactamente. Entonces mi papá decía, mi papá tenía un tío, que es como mi tío abuelo, acá en Valencia. Y mi tío abuelo le decía, vente para acá, sobrino, que este país es hermoso, que tiene el mejor clima del mundo, no sé qué. Entonces, él como que había escuchado muchas cosas, se viene y ahí conoce a mi mamá. Pero tú te asumes de Maracay, tú eres una maracayera. Yo soy maracayera. Creces en Maracay, en el colegio. ¿En el colegio estás prácticamente hasta que sales, te gradúas allí? Yo estaba en mi colegio de monjas, la verdad es que estaba feliz, pero mis padres se divorcian. Y la verdad es que me daba cosita que mi mamá me siguiera pagando en un colegio privado, ¿no? Entonces yo también me dejé llevar un poco por mis amigas. ¿Qué edad tienes cuando se divorcian? Este, supuestamente, que yo me acuerdo, porque nos hemos sacado esa cuenta, como ocho, nueve años. Pero bueno, pasa el tiempo y mi mamá dentro de todo era como que madre y padre a la vez. Ah, tu papá se divorcia y se va. Se va para Barquisimeto. Ah. O sea, se queda aquí en Venezuela, pero vive en Barquisimeto. Pero se va en la casa. Sí, sí, claro, claro. Eso te pegó. Ay, no, eso era horrible, César. Eso fue una etapa muy fuerte en mi vida. ¿Por qué hablas más de tu papá? ¿Hablas mucho de tu papá? Ah, aquí ya me voy a poner a llorar. Pero porque, claro, mi papá, es como el complejo de Edipo al revés, cuando las hembras quieren mucho a su papá. Y él, o sea, para mí era todo, era como que ese modelo a seguir, como que el hombre más inteligente, el más bello, el más culto, el más inteligente, sabía cinco idiomas. O sea, era como un referente maravilloso. Claro, mi mamá también es maravillosa. O sea, bueno, es que ahorita tú vas a ver lo que viene de mi mamá. ¿Tú eres hija única, perdón? No, tengo otra hermana de ese primer matrimonio. Luego mi papi se casa con una señora maravillosa en Barquisimeto. Y tiene una hija fruto de esa relación que ahorita es una chama que cumplió 17 años. A mí me llama mucho la atención tu estatura. ¿Cuál es tu estatura normal sin tacones? No, de verdad, de verdad, 1,79. Pero yo siempre digo 1,80 para redondear. Imagínate tú. Se oye más culo, más 1,80. Pero eso era un trauma en el colegio. Ahí es donde quería llegar. ¿Cómo hacías? No, era horrible porque nadie quería salir conmigo, nadie quería hablar conmigo, nadie quería. Cuando ibas a la fiesta, a las fiestas de los muchachos. Nadie me sacaba a bailar. ¿Nadie te sacó a bailar? Aparte, era muy cómico porque yo me desarrollé a los 14 años. Y entonces a mí nadie, como quien dice, me paraba. Y yo tenía a mi mejor amiguita que tenía un cuerpo hermosísimo y se había desarrollado a las 12, no sé, 10, 9, no sé. Y entonces todo el mundo decía, la cara de Daniela con el cuerpo de la otra niña. Era muy cómico. ¿Y no te enamoraste de ninguno de esos muchachitos? No, no, nada que ver. No, nada que ver. No, no sé. ¿Y alguno de ellos se enamoró de ti? No sé. No, porque eras muy alta, ¿no? Exacto. Y a lo mejor no estaba tan buena como mi amiguita que le decían que la cara de Daniela, el cuerpo de la otra. Quiero advertirle a nuestros oyentes que Daniela Cosán es la primera que ha traído su lista de música discriminada. Ay, qué pena. Teenager. No sé si es un bueno o malo. Fito Páez, Mecano, Soda Estéreo. Toda la música que hay aquí. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de Charol. Yo nací en el 74 y yo viví, César, toda esa maravilla de la época de los 80 que eran todos nuestros artistas venezolanos haciendo música para los venezolanos. Era el uno por uno, o sea, bueno, yo me cortaba las venas por Frank Quintero y ¿sabes la canción en la calle del aternecer? Cuando vengas aquí a mi ciudad. Entonces, él cantaba esa canción. Cuando vengas aquí a Maracan. Bueno, eso se caía, se caía así, todo el teatro de la ópera. Era espectacular. Cuando vengas aquí, a mi ciudad, yo te puedo pasar, todo es felicidad. Pasan los años, entro en mi Venezuela, tengo la oportunidad, estoy en el spotlight, etcétera, etcétera. Recibo una llamada en mi teléfono, César. Bueno, también eso fue un poquito gracias a la gestión de Luis, que él le dijo en alguna oportunidad a Frank Quintero que yo era su fan número cero. Pues yo le decía que yo era su fan número cero, que era antes de la uno, ¿no? Siempre era como un cuento muy cómico. Y Frank me llamó a mi teléfono celular y me dijo, Dani, que voy a hacer la telenovela Amantes de Luna Llena. Y me dijo, yo quiero que tú me presentes el disco, el bautizo del disco. O sea, yo así que, Condorito. Y canto, y canto, y yo, mi ídolo. Como Condorito debió caer él, ¿no? ¿Y qué? Cuando yo era chiquita, que mi mamá decía, vamos a Caracas. ¿Qué? O sea, yo corría mis zapaticos a charol, mis millas panties, mi vestido el más lujoso. O sea, era venir a la capital. ¿Qué? Eso era un acontecimiento. Yo me moría por venir para acá. Bueno, íbamos que sí al centro, íbamos a Sabana Grande. Me encantaba ver a los artesanos allí haciendo todas sus cositas, los libros. Íbamos que sí a la Universidad Central de Venezuela porque mi mamá iba a comprar libros. Entonces estaban todos, ¿sabes? Como está ahorita. O sea, íbamos al IBIC. No hay cosa que más me gustara a mí o gustase a mí que ir al IBIC, al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Porque mi mamá se la pasaba investigando. ¿Pero qué hacías en el IBIC? Bueno, dibujaba, pintaba, estudiaba, hacía tareas. O sea, cualquier cosa. Tenía un jardín muy bello. Veía a todos los investigadores, las bibliotecas, todo callado. O sea, siempre yo crecí en un ambiente de mucho estudio, mucha lectura. Ya veo. Sí, sí, sí. ¿Qué querías tú cuando eras niña? Médico, siempre. Y yo estudié medicina, cinco años. Pero no me gradué. César paló los ojos así, poño. Pero es que es increíble haber estudiado cinco años en medicina. Sí, mi César. Es terrible. Pero no la seguí, imagínate. Después si me lo sacas, yo te diré por qué. No, te lo saco ya. ¿Por qué no terminaste? Bueno, porque posteriormente, eso que mi padre se separa de mi mamá, etcétera, etcétera. Él se enferma, primero del corazón, luego del cerebro, y finalmente fallece. Y en eso transcurre como dos años. Y a mí me dio como una crisis existencial terrible, muy fuerte. Bueno, de cuestionamiento de la vida. Porque yo estoy estudiando medicina si no puedo salvar a mi papá. Hasta de creer en Dios. O sea, yo decía, Dios no existe. O sea, cosas horribles. ¿Qué edad tienes en ese momento, Daniela? Ahí tenía 21 años. La verdadera, es que él no tenía un carácter muy dócil. Y entonces, claro, era un hombre muy workaholic. O sea, trabajaba muchísimo. Era muy intenso con su trabajo. No era un hombre así, cariñoso, así que se reía. ¿Tú sabes? Era un hombre, bueno, que venía de vivir la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Él vivió en un campo de concentración. Mis abuelos vivieron en un campo de concentración. Cuando le iban a fusilar, llega el dueño de un castillo y dice, no, esos son mis sirvientes. O sea, estos no. Y lo salva. ¿Hay alguna canción que te recuerda a tu papá en este momento? Bueno, yo siempre digo que esa canción, y que me hace llorar horrible. Sí, te la voy a pedir la canción porque tiene los ojos muy húmedos. Esa canción de James Taylor, You've Got a Friend. Hablas de él siempre en presente, muy cercano. Sí, y tú sabes lo que me pasó en estos días. Que como él, yo miro, lo peor que uno puede hacer de verdad. Uno no puede ver a sus seres queridos en una urna. Eso es lo peor que tú puedes hacer en la vida, César. Y entonces yo de estúpida fui, como te lo juro, que yo no creía que mi papá se había ido. Yo fui y lo vi en la urna. Y estaba tan deteriorado, ¿sabes? Tan... No tenía cabello porque le hicieron una radioterapia, estaba muy flaco. Bueno, cadavérico, como llaman. Entonces yo dije... Yo más nunca hago eso en la vida. Es que te lo voy a manchar con el maquillaje. No importa, por favor. Entonces yo... Esa etapa para mí fue horrible porque... Imagínate, estudiando medicina. Yo había visto montones de cadáveres. O sea, hasta me encantaba ir a la morgue y todo. Pero cuando tú ves a un ser querido, de verdad, y en esas condiciones... O sea, yo digo... Eso es algo que yo le criticaría muchísimo al sistema que vivimos. Porque es como nefasto, ¿sabes? O sea, dejar la urna abierta, ¿sabes? Hay religiones incluso que cierran la urna y ponen fotos de las fotos más bellas que tenga la persona. Hasta eso es mejor. Porque esa imagen a mí no se me borró más nunca en la vida. Entonces yo sufrí tanto con eso. O sea, yo no sé cuánto... Yo decía, el ser humano puede producir tantas lágrimas que a mí no alcanzará la vida para secarme las lágrimas. Entonces... Después... El cuento bueno es... Porque yo siempre saco todo lo bueno a las cosas. Como seis meses después, yo soñé que... Que él estaba... Que estaba súper... O sea, que estaba súper lindo como él era. Con cabello... Este... Alegre, no sé qué. Y era como que me decía como que tranquila. Tranquila, no te preocupes. No sé qué. Y en estos días me pasó eso otra vez. Después de todo este trago es que tú entras en el Miss Venezuela. Ah, exacto. Porque aparte ahí terminé con mi novio. Ah, había un novio en todo eso. En esa época, antes de Miss Venezuela, yo tenía a mi novio, sí, mi gran amor, mi chico, que yo me moría por él. Entonces, este era el chico más popular de la universidad. The most popular in Maracay. Exacto. Bueno, no sé si en Maracay, pero en la universidad. Un chico que tenía carro y tú, ¡wow! O sea, por esa época. ¿Quién tiene carro? Ah, a propósito. Paréntesis. Yo le digo, ¡ay, papá! Y entonces, este, bueno, porque sabía que mi mamá, bueno, tanto que luchabas a mi mamá, no tenía dinero para comprar un carro. Bueno, papi, ya voy a entrar en la universidad, ya no sé qué, voy a cumplir 18 años, ya lo sabes. Entonces, en mi carro, y le dije, ¿qué? Estás como loca. Tú vas a pasar tus dos primeros años de medicina, como todos los mortales, en tu autobús, tu camionetica. Este, vas a agarrar una cola. Te tuviste que venir a Caracas, ¿no? A la escuela. No, pero yo estudié en la morita, en la Universidad de Carabobo, Nuclear Agua, que queda en la morita, que quedaba a 10.000 horas de mi casa. O sea, yo me levantaba a las cuatro y media, salía a las cinco, y a las cinco para estar a las siete en la universidad, agarraba tres camioneticas, caminaba 15 minutos de bajada, después tres camioneticas, pasaba por el terminal central de Maracá y agarraba la otra camionetica en la morita. No, un tema. Y, pero le agradezco tanto a mi padre eso. Se lo agradezco tanto. Yo no vine a tener un carro, sino hasta los 24 años, o sea, seis años después que él me dijo que no. Terminas rompiendo con el novio, que era el de Most Popular. Ay, que era lo más guapo, lo más bello. Bueno, era tan bello que yo me deprimía sola. ¿Qué es eso? Que ahí sí, viene una canción de Luis Miguel, que no la puse aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la canción de Luis Miguel? Ay, era cualquiera de esas, cuando él empezó con esas baladas o, qué sé yo, la incondicional. Tú, la misma de ayer, la incondicional. ¿Cómo es que terminaste en Miss Venezuela? Siempre he sido muy estudiosa, muy buena alumna. Era la nerd del salón, la nerd del salón, perdón. Siempre me la pasaba con excelentes notas, honor roll, no sé qué, reconocimientos académicos en la universidad. Iba cum laude en medicina, o sea. Esa fue otra de las cosas que me deprimió mucho. ¿Iba cum laude en medicina? Era que tú tenías becas en dinero en efectivo, no sé si ahora, para cursar estudios de posgrado. Y yo necesitaba como tres décimas para llegar al suma cum laude, tres décimas. Bueno, yo me deprimía aún más porque empecé a bajar las notas, faltaba clase, o sea, iba mal, no sabía nada, no sabía los trabajos, o sea, no tenía vida. Yo lo que estaba pendiente era de salvar a mi papá. Entonces, bueno, eso también ayudó, o sea, la ruptura con el novio. Después mi papá se enferma y fallece, y luego bajé las notas, o sea, me bajaron las décimas, fue todo como que, también que me obligó, como que, bueno, yo estoy dando medicina. Y entonces, ¿aceptaste la sugerencia del modelaje? Sí, me metí este chico, en el año 93, y me dice que para ser modelo y tal, a mí no me gustó nada, no sé qué. Total que él de verdad que me lo encontraba en todos lados, era muy cómico. Hola Joe, o sea, era Drupi por todos lados. Y me dice un día, mira que viene Osmela a Maracay, y conchale, bueno, no me pagas el curso, yo te lo regalo, el curso de modelaje. Y yo, bueno, está bien. Fui, a propósito de la visita de Osmela a Maracay, y a propósito, o sea, a propósito del inicio del curso de modelaje en Maracay, un sábado, va Osmela a Maracay. Era muy cómico, porque yo estoy sentada así, con otra compañera que ni conozco, y veo al señor, y yo, mira, este no es Homel, este no es Homel Sous, el señor Homel Sous. Ay, no sé. Y yo, yo tampoco, pero se me parece igualito el de las cuñas de Helen Curtis, que está ahí con Michelle Barillo. En esa época, estaba sacunda. Total que, al final de la reunión, Osmel me hace así, mira, tú, mira. Cuando dice, le hace así, saca el índice, el dedito, y lo entorna. Ustedes se imaginarán a Osmel entornándose y doblando el dedito. Ven aquí, niña. Entonces yo, ay, creo que sí, Osmel. Mira, tú estás chévere para el Miss Venezuela, tienes que bajar cuatro kilos, apertar la nariz, los senos, no sé qué. Me leí toda la cartilla, y bueno, yo salgo con la corona en la cabeza, mi amor, y yo. Porque es una corona. Es que se perdieron el gesto, porque se puso la corona, de verdad, y a decir adiós cual Miss. Muy bien, y entras en Miss Venezuela, y te fue bien en Miss Venezuela. Me fue buenísimo. Entonces, ¿te operaste todo eso? No, me operé en la nariz. Ah, no, me tiré así en la nariz y los senos. Cuidado. Tampoco es que te operé todo. No, la nariz y los senos. No, pero fue muy cómico, porque en ese año yo no entré. Porque yo le dije a mi mamá, mami, pero mira que me están ofreciendo el Miss Venezuela. Y ella me dice, si pierdes un día de clases, no. Y yo, no voy a perder un día, voy a perder un año. Y no, que no, que no, que no. Y en esa época estaba con el noviecito. Con el noviecito fabulé. Y yo le comenté, y mi papá estaba vivo, estaba perfecto. Mi papá se enferma y fallece en el 95, o sea, en el 94, en el 95. Esto fue en el 93. Y mi papá me dijo, mira esto, esta perla. Me dijo, wow, me encanta la idea. ¿Te imaginas mi apellido en televisión? ¿Qué? Sí. Era un vacilador tu papá. ¿Qué tal? Pero imagínate, después falleció, él nunca vio nada de lo que yo hice. Él nunca vio su apellido en televisión. Por supuesto, te cambia la vida después del Miss Venezuela. Sí, 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 total. ¿Y conoces a Luis Chatén? Conozco a Luis. ¿Tú buscas a Luis Chatén? No, él me buscó a mí. Ah, pero te convenció. Me encontró. ¿Por qué? Porque yo fui al Miss International. Yo estoy en mi Venezuela en 1997. Cuando dijo todo, digo, bueno, no puedo quedar detrás de la ambulancia. Tengo que hacer algo en este chaucito. Entonces yo decía, mínimo en el cuadro de finalistas. Y de verdad que me fue mucho mejor de lo que yo me esperaba. Quedé tercera, yo quedé Miss International. O sea, la tercera. ¿Quiénes fueron las otras dos? La primera en el año de Berushka Ramírez, que era Miss Venezuela Universo, la que mandan al Miss Universo. A Miss Venezuela Mundo era Cristina Dickman. Yo salgo del concurso Miss Venezuela en septiembre. Y en octubre, noviembre de ese mismo año, 97, Osmel me mandaba un concurso que se llamaba Nuestra Belleza Internacional. No gané yo a Miss Venezuela, pero a mí fue la que me mandaron a Nuestra Belleza. Y lo gané. Qué bueno. Entonces eso me dio el dinerito en cash para comprarme mi carro. Entonces el año siguiente, voy a Miss International y quedo primera finalista. ¿Qué música había cuando tú estabas ahí en ese Miss Venezuela? Yo te puse, ¿sabes? Esa canción, la que cantó después como que Robbie Williams con Nicole Kidman. Cuando mi mamita me prestaba su supercarro, que yo me venía de mi Corolla Sky, de Maracay para acá, siempre escuchaba El monstruo de la mañana con Luis y Erika. Y me encantaba, y me reía, y me fascinaba, me fascinaba, me fascinaba. Y decía, ¿qué ocurre antes de estos chicos? Me encanta, ¿no? Qué dupla, qué éxito. Cuando, por supuesto, después, al cabo de los años, me llama el señor Luchateng para ir a su programa. Yo, por supuesto, que accedí porque yo era la fan también, number one del programa. Voy, y no fue buenísimo, entonces yo dije, ay, pero, y él es como más joven de lo que yo pensé. Y yo, ay, pero no es feo. Mira tú. Es lindito. Qué chévere. Muy simpático. Para lo que quedó Luis lindito, ¿eh? Viste, lindito. Entonces, pues, nada, me invita al programa y la pasamos buenísimo. Y el jueves me invita a almorzar. Ah, caramba. Ah, caramba. Ahí se complicó la cosa. Pero entonces, él me dedicaba a una canción, que es esta de Crowded House, que se llama Weather With You. Que es una canción espectacular. Y yo decía, pero este niño lo odio. O sea, ¿cómo me pone esa canción? Y me dedicaba, todos los días hablaba de mí, César, en la radio. ¿Cuánto tiempo duró esa relación con Cuncho? Un año de novios y cuatro de casados. ¿Cuncho? ¿Largo? Sí, más o menos. Y él me dedicaba a esa, la de Alejandro Sanz. Y si fuera ella. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Y entonces, ¿cómo terminaste siendo tú la mujer más buena del país? Y después fui la chica del oso. Yo no sé. Mucho gimnasio, mucha dieta. ¿Cómo fue? ¿Qué es esa experiencia, de verdad? ¿Qué es esa experiencia de saberte mujer deseada, verte en una valla semidesnuda, así que todo el mundo tiene que admirarla? Yo nunca como que me he creído lo que yo he sido. Es muy cómico, eso me pasa, de verdad. Esto es una confesión, nunca lo he dicho antes. Luego, con los años de esa época más o menos de Luis, ahí vino la campaña de las chicas del oso, que de hecho fue muy bonita esa etapa. Yo estuve 2003, 2004 y 2005 en esa campaña. Y yo misma ni me lo creía. O sea, yo iba a los castings y que, o sea, bueno, voy porque Jessica Viva me manda, pero, ¿sabes? No, no me lo creía. Eso sí, entrené durísimo. Me entrené duro, duro como en el mismo Venezuela. Y quedé. Y cuando quedé, ni el mismo Luis me lo creyó. Uno se siente, yo más que, ay, que quiero sentirme deseada y no sé qué. Bueno, primero es un trabajo. Y segundo, representar para mí esa empresa tan maravillosa que tenía apostando al país tantos años, una empresa de tanta seriedad, que le da comer al venezolano, que le genera tanto empleo, que los valores de la empresa son tan maravillosos como nos trataban como unas reinas de verdad. O sea, algo tan serio, tan respetuoso. Pero por lo que cuentas, llegar a ser chica polar es un estándar altísimo, como llegar a ser en Venezuela. Mejor que en Venezuela. Se fue Luis. Chao. Chao. Mucho gusto. Y apareció José. Apareció José. ¿Quién es él? Ay, no, qué bello. Bueno, él es mi héroe anónimo. Anónimo y te casaste con él, sigue siendo anónimo. Bueno, anónimo porque él no le gusta, él quiere estar muy low profile. Bueno, entonces lo dejamos low profile. Dudo que con tu programa esté low profile. Bueno, lo llamamos José solamente. José, el príncipe. Ah. Es difícil ser anónimo si eres príncipe. Exacto. Y tú te enamoraste de él con Charly García. Sí, porque te cuento, yo soy mi primera, después de menudo, el otro primer concierto que yo vengo a Caracas, es con Charly García, que abría Sentimiento Muerto. O sea, ambos los amaba, así que wow. Charly García siempre para mí fue como, yo no me acuerdo quién me introdujo, o sea, fue en el colegio, pero quién me introdujo, yo compré todos los cassettes de Charly García, toda la colección. Muy poca gente, escuché Charly García, se lo sabe todas las letras de memoria, hasta que encuentro a mi príncipe. Por favor, no hagas promesas sobre el olvide, por favor, no me hagas más los hombres, por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que paro de correr. ¿Y qué representó él para ti después de todo lo que has vivido? ¿Querías eso? ¿Una vida callada, anónima, esconderte? Es que es algo que tú no lo buscas, no es que algo que quieras, pero era como que ese oasis. ¿Y con él tienes tu hijo? Y con él, es el padre de mi hija, sí. ¿Que tu hijo tiene ya que edad? Va a cumplir dos años. Yo voy a un desfile de una chica que yo, ella me hace por intercambio la ropa del programa Zona Creativa, por Televen. Salgo y me doy cuenta que estoy desde la una de la tarde y no tengo efectivo suficiente para pagar el estacionamiento, y son las once de la noche. Y yo, uy, me toca buscar un cajero, uy, qué rabia en esta ciudad. Entonces me voy así como que caminando al Congresa, era en el cine Humboldt, el desfile. Y yo, bueno, me voy como que caminando al Congresa y sale un grupo de personas, como adultos contemporáneos. Ay, Daniela Cazán, que no sé qué, hay un autógrafo para mí y tal. Y yo le pregunto a la señora, ay, ¿qué edad tiene su hijo? No, 19. Y yo, ay, pero soy muy joven, eso no es mi ritmo. Entonces, ¿y qué haces por aquí? ¿A dónde vas? Y no sé qué. Y yo, ay, bueno, ¿ustedes no saben dónde hay un cajero por aquí? Entonces, sí, pero vas a ir sola, estás loca, no sé qué. ¿Cómo vas a ir sola al Congresa hasta ahora? No sé qué. No, nosotros te acompañamos. Imagínate tú, ¿qué es lo que era? Fuiste con comitiva, pues. Con todos los desconocidos a sacar dinero. Efectivamente, muy loco. Bueno, nada, total, que eran todos muy simpáticos. Y yo, y me quedo hablando con uno de los señores. Y me dice, mire, ¿pero qué vas a hacer ahorita? Y yo, bueno, no, me voy a mi casa. Ay, pero nosotros vamos a ir a cenar en La Montanara, ¿te quieres venir? Y yo, ¿qué es La Montanara? ¿Cómo que no sabes qué es La Montanara? Y casi que me matan. Y yo, bueno. Bueno, para chatear el cuento corto, me voy con ellos, todos los desconocidos, a cenar. Y en la cena. Estaba despechada. No, no, estaba feliz, estaba tranquila, pero como nadie me esperaba en casa y estaba sola en mi apartamento, ¿sabes? De apartamento de soltera, chévere. Caray. Pero de tener miedo a ir al cajero y terminar en La Montanara, Dios. Es que la señora que me pide el autógrafo para su hijo me dice, yo me acabo de divorciar. Y esta es mi primera salida en la noche. Tú no sabes qué vuelta es la de la vida, ni lo que el destino tiene preparado para ti. O sea, con lo que me hice eso, yo, es verdad, vámonos. ¡Dios! Y llegó y está José en esa cena. José estaba en el restaurante. Y José no me paró. ¡Eh! Así suele pasar en la vida. ¡Qué típico, qué típico! Pero entonces cuando yo digo, no, este niño debe tener, o sea, cien mil novias, debe tener, o sea, cuatro matrimonios, tres hijos, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, es demasiado too good to be true. Resulta que ese José, en su época de juventud, salía con mi milazo. No puedo creer. Espérate, entonces, ¿adivina quién hace el link entre José y yo? Mimí. Mimí. Y ella siempre me dice, nunca, pero, 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 nunca has dado crédito que yo te presenté a José. Cuando me invita a salir la primera vez, nos vamos en su carro y él tenía el disco más viejo de Charlie García. Yo no lo podía creer. Yo dije, este es el hombre. ¿Y tu hijo? Bueno, finalmente, cuando concebimos a José Andrés y todo esto, él siempre me dedico, o sea, él siempre puso como slideshows de fotos de mi embarazo y, bueno, posteriormente también cuando él nació, con esa canción de Black Bird cantada por Sarah McLaren. A mí me, bueno, a mí se me paran los pelos, me encanta. Ahora te voy a pedir que me des, nos des una canción con la que suene tu futuro. Mi madre padeció de cáncer de mamá y nosotras nunca nos derrotamos y yo con mi mamá, bueno, es que no hablamos casi de mi mamá, pero mi mamá ha sido para mí una influencia y cuando a ellas le detectan el cáncer de seno, yo siempre dije, ya se curó, ya se curó. Y entonces había una canción que yo escuché en la radio y que yo decía, no puede ser esta canción, esta letra, que es tan buena, que es la canción de Roque Valero, algo así de todo va a salir bien. Siempre la he tomado como bandera para, para estar feliz. Es magnífico, y una canción de verdad para el futuro. Hoy el sol no ha salido temprano y mis sueños no quieren pararse. Hoy tengo una lagaña en medio del alma que quiere quedarse. Hoy mi cuarto está oscuro afuera ese día y quiero creerlo. Hoy no escucho noticias que no sean buenas, no seas pendejo. Porque hoy te juro, chiquita mi nena, que todo, todo, todo va a salir, todo va a salir bien. Y yo veo el futuro así, César. Y todos los venezolanos tenemos que ver el futuro así, optimista, entusiasta, no derrotarnos, tratar de ser mejores ciudadanos cada día, portarse bien con el que está al lado. Nos hemos convertido en unos seres demasiado individualistas. Y yo siento que cuando uno abre más su corazón, cuando uno quiere hacer el bien, lo puedes hacer hasta sin recursos, hasta con una sonrisa, siendo educado. Por favor, gracias, buenos días. Eso se ha perdido. Entonces para mí, siempre la alegría tiene que estar presente. Mi mamá siempre me dice, tu sonrisa es la llave maestra que te abrirá todas las puertas. Y de verdad, a mí el montonón de oportunidades que me han dado, tanto en los medios, en los trabajos, en las universidades por las que he pasado, en todos lados, ha sido porque de verdad, yo siento que con mi sonrisa llego y se me abre la puerta. Tu sonrisa es muy bonita, sin duda. Pero ¿sabes por qué tu sonrisa abre las puertas? Porque tu sonrisa es lo que muestra, es lo que tienes adentro. Tienes un corazón precioso. Gracias. Mil gracias por haber venido y por haber sido tan, tan generosa y tan noble con nosotros. Gracias a ti. Daniela Cosán. Y a todo tu equipo. Yo sabía que iba a llorar. Todo va a salir bien, aunque llego otra vez, si la media se juegue por la puerta. Todo va a salir bien, si me vuelvo a caer, me levanto sin sacar la cuenta. Que todo, todo, todo.